Nuevamente tiembla Balao. La madrugada de este 25 de marzo se registró un fuerte sismo de 5.8 en la escala de Richard y su epicentro a 30.26 kilómetros de Balao, en la provincia del Guayas. En 93 cantones fue sentido el movimiento telúrico, en donde fue catalogado entre moderado a leve, el cual alertó a la población, ya que hace un poco más de un mes, el 18 de marzo, se vivió un terremoto de 6.6 cerca de Balao, que afectó a varios cantones de Ecuador. ¿Pero por qué se suscita un nuevo temblor específicamente en el mismo lugar de hace un mes? Sandro Baca, sismólogo del Instituto Geofísico, indica que este evento se da por la reubicación de la placa Nazca, por el roce entre estructuras, lo cual ocasiona la acumulación de energía. A veces se dan movimientos justo en el contacto entre las dos vallas, perdón, entre las dos placas, es decir, entre la placa Nazca y entre la placa sudamericana. Pero en este caso, este sismo ocurre en la placa Nazca, en el interior de la placa Nazca, que se está ya metiendo por debajo del continente. Esta placa tiene lo que se llama fracturas heredadas, justamente de un poco del plegamiento y otras estructuras que vienen ya en la placa antes de entrar en subducción. Estos sismos se seguirán registrando a futuro, ya que la placa Nazca se encuentra en continuo movimiento. Tal vez no exactamente en el mismo sector, pero en toda esta zona se han venido dando sismos a lo largo de los años. Es muy conocido que en la zona que está, digamos, bajo Guayaquil, un poco hacia la parte de la sierra, pero bajo el continente. Estamos hablando de profundidades superiores a 50, 60 kilómetros. Se están generando estos eventos sísmicos como el que ocurrió el día de hoy. La ciudadanía atribuye estos sismos al cambio de clima. Sin embargo, estos eventos climáticos no tienen relación con los movimientos telúricos, ya que son fenómenos que se dan a kilómetros de profundidad. El aspecto climático, es decir, las lluvias o la carencia o exceso de lluvias, van a afectar solo a algunos cientos de metros a la superficie, o más bien dicho, desde la superficie de la tierra hacia lo profundo. El temblor fue sentido con fuerza en Guayas, los ríos, el Oro, Cañar, Azuay y Loja. El INOCAR confirmó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para provocar un tsunami en las costas del país. Informo para UCSG Noticias, Daniela Falqués.